El dato más importante que las historias Pero el que nunca nadie conoció Lai, 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 lai ¡Nosotros los dioses hemos sobrado! Te venimos a contar todo lo que pasó Por favor, presta atención Que se vienes al timón La tierra está que arde y explota en mil pedazos El dato se fue de la mano Esto no puede ser ¿Qué pasa con los humanos? Son todos hijos de Dios en primo ¿Qué pasa con los humanos? Hay muchos demás tabú Que no se quieren hablar Dejana la vista nuestra tranquilidad No se habla de un fiuco No, no, no No se habla de un fiuco Acá estamos Saltando del ritual en ritual Para no olvidar que somos la voz de los que fueron De los que vendrán De los que no pudieron Si ser original Se trata de lo nuevo Se trata de olvidar Los que no están Los que se fueron Lo único original Es el silencio El silencio Y el silencio ¿Qué pasa? Gracias.